La 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 la, la 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 la, yo soy el aventurero y el mundo me me gusta vos, cuando una mujer me gusta, me gusta la tarde todo, me gustan las arras de allá, la marea, la chaca, la altura, la chiquitita, la fea, la suerte, la fea, la suerte, la fea, la fea, la fea... Y por eso vengo así cantando. Ay, ya se me olvidó la canción Pero chingue su madre Yo soy el abanduero Su bonitito corazón, ¿verdad de Dios? La, 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 la La, 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 la El mundo me importa A poco y a lo que yo quiero Yo he estado buena Yo he estado más sincero Yo juego para que se marquen Por eso me quiero mezclar Y hasta lo que no han inventado Yo soy el abanduero Y a mis suegras les contesto Que si traen a sus hijitas Me las cuiden o no respondo La, 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 la La, 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 la Yo soy el abanduero Y el mundo me importa a poco Cuando una mujer me gusta Me gusta pensar de todo Me gustan las alas La chamarita, la pala, la puerta Se la chiquitita Sotea sin ruidas Y mi mujer es la Me encanta la charla De cada comita Me gusta las suenas Me gusta el celoso Me encanta la charla De cada comita Y mi mujer es la charla ¡Señor es el rey de la ciudad! ¡Y por eso tengo alma de probadores de la ciudad! ¡Yo soy el Aventurero! ¡Buenas noches y aquí nos vemos! ¡La, la, 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 la aventurero ¡Señor es el rey de la ciudad!